Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers, y hoy tenemos un especial sobre Product Hackers. O sea, esto es como muy meta, ¿no? Hablar sobre Product Hackers en el podcast de Product Hackers, que es algo que hacemos de vez en cuando, por lo que nos dicen, por ahí menos de lo que deberíamos, porque a la gente le gusta cotillear y que contemos cositas. Pero bueno, hemos dicho, va, vamos a hacerlo. Por dos motivos. El primero, porque vamos a aprovechar a contar que hemos lanzado Product Hackers Talent, que luego entramos en profundidad en ello, que es una nueva línea de negocio del grupo. Y aprovechando esto, pues vamos a empezar a hacer un recap de lo que llevamos de año en la empresa. Bueno, un poquito de lo que nos gusta de compartir números, experiencias y leches varias. Para ello, bueno, aquí está el leadership team de Product Hackers. Por un lado, Luis Díaz del dedo, CEO y señor de Product Hackers. ¿Cómo está usted, señor Luis? Muy bien, caballero. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Ya empezamos a hablar así de usted, ¿no? Empezamos a ser ya señores, ¿o qué? ¿Lo admitimos o no todavía? Hombre, entre la edad, las responsabilidades, tal. Ya antes de grabar, ya cada uno estamos aquí compartiendo. Oye, pues me duele el pie, el otro, no sé qué. Ya estoy. Nos hacemos mayores. Sí, en el mundo laboral se llama como seniority, que es como decir, a este le duele ya algo, o sea, que hay que tenerlo en cuenta. Bueno, tenemos también a Jorge García, CTO de Product Hackers. ¿Cómo estás, George? Buenas, Corti. Genial. Ya con ganas otra vez de volver por aquí, que hacía tiempo, efectivamente, que no lo hacíamos. Eso es. Encima te conectas desde el pueblo, ¿eh? Ahí desde Ponferrada. Vamos a hacer aquí, tío, que se sepa la buena tierra. Eso es, eso es. Hay que aprovechar. Hay que aprovechar para vender un poquito la tierra. Justo me vengo para Ponferrada. Yo soy de Ponferrada. Me vine para aquí a pasar la Semana Santa. Y, oye, hoy en día, como te puedes conectar desde cualquier sitio, pues, mira, puedes estar haciendo un podcast aquí desde el pueblo remoto. Que se vea que somos remotos siempre, pa' todo. Es lo que tiene. Y el otro que es tan remoto, que, bueno, que de hecho lo hemos sacado de sus vacaciones. Pues, él está tan feliz ahí en su tierra, Carlos Rodríguez Maribona Jr., ¿no? Porque, claro, hay un señor. No sé si compartís apellidos o no. Hay un señor, hay un señor. Aquí estamos en su tierra, en Asturias. Y me habéis sacado las vacaciones. Aquí estaba yo rodeado de vacas y, sorprendentemente, sin lluvia. Parece que está lloviendo en toda España, menos aquí. Aquí estamos con solecito, frío, pero muy a gusto, la verdad. Bioclimático, tío, lo que tiene ahí. Tú con los sobaos, el solecito. ¿Qué más se puede pedir? Eso es. Eso es. Hoy me iba a comer una fabada, pero con el sol casi que llamaba menos. Bueno, ahora sale esfuerzo, ¿no? Fabadita de vino. Eso es que no falte. Seguro que me dais la mañana y, entonces, así cojo fuerzas para comer. A tope. Pues, nada, dicho este contexto, vamos a empezar. Luis, si quieres, al final que tú tienes siempre la foto de Produha, que es más completa, podemos empezar haciendo un recap. ¿Qué buscamos hacer este año? Bueno, prácticamente estamos cerrando Q1. No sé cuándo saldrá esto, pero 27 de marzo lo estamos grabando para tener contexto. Cuéntanos cositas. Bueno, pues vamos allá. Vamos allá. Bueno, pues este año tenemos un objetivo ambicioso, que es prácticamente duplicar la facturación que teníamos en Growth el año pasado, en 2023. O sea, es decir, que queremos llegar a 6 millones de euros y Q1 ha ido bastante bien. O sea, es decir, en Q1, para que os hagáis una idea, hemos cerrado aproximadamente, bueno, aproximadamente, o sea, prácticamente 1.2 millones, prácticamente y aproximadamente, o sea, creo que está ligeramente por arriba de 1.2, pero por no ser exacto, o sea, es 1.2 de facturación en la consultora y unos 200.000, casi 200.000 en School. O sea, es decir, que va bastante bien, ¿vale? O sea, es decir, en total 1.4 en Q1, o sea, que vamos en la línea. Un buen salto con respecto al Q anterior y un salto mucho más grande con respecto a los anteriores, ¿sabes? O sea, nada que ver. Seguimos creciendo a una velocidad bastante potente. De hecho, han pasado cosas muy chulas, como que, bueno, pues una serie de hipótesis que teníamos con respecto a la capacidad de venta, capacidad de servicio, ese equilibrio que tienen que tener las consultoras. Teníamos una serie de hipótesis y las hemos conseguido, lo cual es guay. O sea, hemos validado que seguimos por ese camino correcto o por lo menos que el camino que estamos siguiendo es correcto. ¿Sabes? Ya lo iremos viendo más adelante, ¿no? Bueno, más o menos tenemos ya a día de hoy firmados unos 3,5 millones en la parte de growth, ¿vale? O sea, en la parte que sería de servicio, lo cual está bastante bien teniendo en cuenta que llevamos 3 meses. También es verdad que cada vez tenemos servicios más largos porque trabajamos con clientes más grandes donde pues hay muchas más renovaciones. Los clientes, bueno, os podéis imaginar, ¿no? O sea, trabajamos incrementando la facturación porcentualmente de los productos online de estas empresas, pues os podéis imaginar que si alguien factura 1.000 millones y le incrementamos un 10%, pues seguramente estén muy contentos con nosotros, me imagino, ¿eh? Bueno, y por lo que nos han transmitido, lo están, ¿no? Entonces, al final mola porque esos clientes más grandes van renovando más y ya tenemos firmados, pues teniendo solo este primer Q completo, unos 3 millones y medio. Tenemos también, o sea, tenemos muchas renovaciones por delante. Estoy hablando de firmadas, ¿eh? O sea, luego tenemos otras renovaciones potenciales que son las que nosotros suponemos que se van a cumplir, que ya son pues prácticamente un millón y luego tenemos un pipe comercial espectacular, ¿vale? O sea, quiero decir que los siguientes Qs, pese a que van a ser, los siguientes trimestres, van a ser bastante complejos porque ya sabéis cómo es esto, hay que ganárselo, pero tienen muy buena pinta, ¿vale? Más o menos porque os hagáis una idea también de, a mí hay un dato que siempre me ha parecido muy relevante desde que montamos Product Hackers y es que hay un periódico, no sé cuál es, pero hace un ranking de las 15.000 empresas que más facturan en España. Entonces, a mí siempre tenía como hito en mi cabeza el llegar a entrar en este ranking, ¿vale? O sea, creo que hay unos 3 millones de empresas en España, cada vez hay menos, eso es verdad, pero creo que hay unos 3 millones, creo que hay algunas que son autónomos también, que se contabilizan, a lo mejor son 2 millones realmente de empresas, pero solo hay 15.000 que facturen más de 5 millones. A lo mejor varía, son 16.000, 15.500, ¿vale? Pero ese ranking de 15.000 empieza en 5 millones, ¿vale? Lo que significa que, bueno, actualmente nuestro MRR, que es como nosotros medimos un poco, vamos tomando la temperatura, la evolución de la empresa, el MRR es el Monthly Recurrent Revenue y es, yo lo suelo multiplicar por 12 y así estimamos cuál es, o sea, es decir, dónde está la empresa más o menos, ¿no? O sea, porque es verdad, el objetivo de este año es facturar 6 millones, pero mes a mes tenemos que ir viendo cómo evolucionamos, ¿no? Entonces, yo suelo multiplicar eso por 12 y tenemos un valor que ya supera los 5 millones, ¿vale? O sea, con esto, lo que quiero decir es que ya entraríamos dentro de ese ranking, ¿vale? Eso es, a mí me parece un hito muy interesante, ¿vale? Es algo que no ocurría, pues, por ejemplo, en enero, en febrero ya sí que estábamos bastante tal y ahora ya sí que hemos entrado en el MRR de 5 millones de euros, que es muy interesante, MRR por 12, ¿eh? Además, bueno, cuando lo multiplicas sería la RR, ¿no? Para los que vengan del mundo SaaS sería la MDRS que es para usar. Totalmente, tío. Sí, sí, sí. Vale, perfecto. Buena puntualización, ¿vale? Sí, sí, porque al final, claro, o sea, nosotros al final, o sea, es como que todas las métricas de performance y casi todas las métricas que tenemos cada vez se asocian más al MRR porque es como la batalla diaria, la batalla mensual, ¿no? Y luego, por otro lado, bueno, pues, la anual es como, bueno, sí, es verdad que lo vemos como el año, pero sí, ARR, perfecto. O sea, que ya superaríamos los 5 millones. Entonces, está bastante guay, ¿no? Talent, que os va a contar ahora más adelante Carlos, bueno, pues, ya lo hemos puesto en marcha y está despegando, ¿vale? O sea, es decir, todavía es poquito, pero empieza a funcionar y en Q2, Q3, Q4, yo ya le he hecho una previsión de ventas, Carlos, ya lo sabes, que ya yo te he pintado una previsión de ventas y he dicho, ah, sí, ya lo hablaremos para ver hasta dónde se puede llegar, pero en principio tenemos, bueno, tenemos buenas expectativas sobre esto, teniendo en cuenta que acaba de arrancar, os lo estamos presentando ahora para que os hagáis una idea, creo que esta es la presentación oficial, ¿vale? Al público, o sea, que lo que hemos hecho lo primero es, bueno, pues, validar que realmente tenía sentido, hemos visto que hay señales que indican que tiene sentido, ahora os contará más Carlos, pero bien, o sea, que ahora os cuenta en más detalle Carlos, que no quiero hacer spoilers, ¿vale? Más todavía de los que ya he hecho. Entonces, para ir terminando, en Previously on Product Hackers hablamos de que lanzábamos, pues, una parte de User Acquisition, ¿vale? Y otro servicio, bueno, o sea, User Acquisition que al final sería PayDiseo y otra patita que era Data, ¿vale? Entonces, estas dos, no sé si habías llamarlo Capabilities o como lo suelen llamar los americanos, pero bueno, estas dos nuevas líneas de servicio que tenemos en marcha están creciendo bastante bien, o sea, están evolucionando muy bien. Data va absolutamente asociada a Growth, ¿vale? Porque al final es algo que casi siempre que entramos a un cliente hay que retocar cosas, hay que, nos damos cuenta de que hay pequeños errores, detalles que a lo mejor al cliente en sus datos macros no le ha afectado, pero cuando vamos a experimentar tenemos que ser muy finos. Entonces, tenemos que tunear, o sea, terminar y tunear esas métricas para que funcionen bien, con lo cual va bien y además hemos empezado a cerrar proyectos de Data súper interesantes con clientes y marcas muy guays. Creo que no puedo decirlo porque firmamos su contrato y no lo puedo decir, pero son muy guays. Ojalá algún día nos dejen y podamos publicar un caso de éxito con ellos, ¿verdad? Y empiezan a funcionar y a tener proyectos propios, ¿vale? O sea, proyectos que son 100% Data, 100% User Acquisition. Nos gusta mucho siempre vincularlo a un proyecto de Growth porque yo creo que es lo que tiene más sentido. Es al final, si tú eres el propietario de todo el funnel, o sea, si tú tienes, imagínate, eres un cliente, tienes cuatro proveedores diferentes, uno te hace el paid, otro te hace la página web, otro te lleva no sé qué. ¿Quién tiene la responsabilidad de hacer que tú crezcas, ¿no? Entonces, si tú tienes un solo proveedor que tiene tanto la parte de, pues imaginaos, SEO, Pay, Data y la parte de Growth, o sea, toda la parte ya desde que aterriza en la, bueno, lo que nosotros llamamos Growth, que es como la parte más cerreo, más activación dentro de la página, el responsable soy yo, ¿vale? O sea, solo hay un responsable, ¿vale? Entonces, a mí me parece que es súper interesante que un solo proveedor tenga toda la responsabilidad de hacer que crezca el funnel. Y al final, todo esto que os he contado es que estas dos capacidades que ya tenemos en marcha, tanto Data como User Acquisition, están creciendo, o sea, progresan adecuadamente, muy adecuadamente, o sea, progresan muy bien. Y para que os hagáis una idea, ya empiezan a ser un 10% de la factura, ya representan un 10% de la facturación que tenemos en Growth. Con lo cual, bueno, pues un poco volviendo a lo anterior, creo que hemos validado que esa necesidad en el mercado existía y ahora solo nos queda seguir desarrollándola, que es lo que viene en los siguientes CUS. Y yo con esto, más o menos, termino un poquito el resumen principal del trimestre. Chicos, comentad algo más, me he dejado alguna cosa. ¿Cómo lo veis? Yo me he dicho un par de cositas porque lo que ha dicho Luis de las capacidades es muy importante, muy interesante en nuestra visión. Pero con lo que ha explicado Luis, que lo refuerzo porque para nosotros es muy importante. Nuestra visión de Growth es que los negocios para crecer, pues bueno, es complicado hacerlos crecer. Es decir, a día de hoy estamos en un entorno competitivo complejo. Hay que entender muy bien el comportamiento de los usuarios y tener esa visión full funnel y poder hacer experimentos que toquen distintas partes del funnel es importante. Por eso nuestra visión del Growth es entramos, encontramos esas palancas y montamos un equipo a medida, ¿no? Un equipo que, pues lo bueno es que ahora, como tenemos las capacidades, ya podemos entrar a trabajar tanto en un poquito algunas oportunidades de adquisición, otras de conversión, otras de retención, tunear toda la parte analítica y data. Y eso para nosotros es un proyecto ideal. Sí que es verdad que lo bueno es que al tener las capacidades, además de poder ir a estos proyectos, que por suerte ya estamos entrando en clientes grandes que nos permiten tener todo este juego, también nos permite hacer a lo mejor un proyecto como ha dicho Luis, ¿no? De entrar en un proyecto súper específico donde ya no solo es analítica y demás, sino donde hay que hacer un trabajo en data súper profundo y ahí nos podemos especializar. De hecho, el otro día me contaba Juanma hablando con Pablo Moratinos, que es quien lidera esta parte y dice, joder, mi visión también es conseguir que produja que sea un referente también en data, ¿no? Es decir, que no solo nos vean como referente en growth, sino que encima esta capability sea tan potente como para que la gente diga, ostras, cuando tengo un proyecto de data avanzado, de, pues, omnicanal, entender los datos de todos los canales y tal, que vengan a nosotros. Y yo creo que esa parte es muy importante, juntándolo todo, para las agencias que, sobre todo, que nos escuchan o gente que no conoce el modelo de negocio. Yo creo que a nosotros nos ayuda un montón lo que ha dicho Luis del MRR. Es decir, somos una consultora agencia, pero al final hacemos proyectos que tienen un fin mensual con contratos entre 12 y 24 meses habitualmente, lo cual nos da mucha predictibilidad. Y claro, nos ha permitido empezar el año ya con un cerro de facturación. Ahora estamos en tres y medio cerrando el año. Empezamos el año creo que eran prácticamente tres o algo así, si no recuerdo mal. Es decir, te permite empezar el, tener una mayor previsión de facturación y trabajar a más a medio o largo plazo. Ahí hay un eje muy importante. Otro eje es renovaciones. Al final das un buen servicio y solo las renovaciones, pues, ya sustentan prácticamente la facturación del año anterior. Entonces, ya lo que tienes que hacer es un incremental. Y como decía ahora Luis, metemos nuevas capacidades que nos permiten hacer proyectos más grandes dentro de los mismos clientes, por lo tanto aumentamos el ticket medio. Y eso sería un poco, yo creo, como el eje de la estrategia de crecimiento que seguimos, muy apoyada por luego publicar casos de éxito, divulgación. Esto que estamos haciendo ahora, que bueno, lo hacemos para compartir y que todo el mundo aprenda, pero también al final es exposición y nos da esa rueda. Pues, a ver, es que lo habéis resumido muy bien, la verdad. O sea, poco más que añadir. Es un Q, yo creo que empezamos el año bastante bien. Es decir, es un Q muy bueno para asentar las bases de lo que viene en todo el año. Otra cosa que a mí sí que me gusta destacar un poco de la cultura de Product Hackers, ¿no? Es como constantemente nos estamos retando a nosotros mismos. Nos estamos retando en el sentido de, oye, ¿qué más necesitamos? ¿Qué nuevas capabilities necesitamos en el servicio para poder mejorar, para poder hacer que nuestros clientes cada vez crezcan más? ¿Cómo les podemos ayudar lo máximo posible, ¿no? Entonces, esa parte, ¿no? De retarnos constantemente es algo que además te ayuda mucho, ¿no? A seguir mejorando el servicio. Entonces, yo creo que, o sea, es una constante para nosotros, pero sí que es verdad también que el año ha empezado también muy en esa línea. Oye, ¿cómo podemos seguir mejorando nuestros servicios? ¿Cómo podemos seguir ayudando a nuestros clientes? Y, oye, y también con ese eje, esa máxima que contaba Corti de renovaciones, pues, ¿cómo podemos seguir impulsando el crecimiento de nuestros clientes, no? Charlie, ¿quieres hacer tú unas declaraciones generales antes de lo que luego nos metamos en Talent? Luego vas a hablar mucho también, pero bueno, por si quieres hacer... Por eso no estaba diciendo nada. Digo, bueno, creo que habéis hecho un buen recap, ¿no? Y sobre todo yo creo que este Q1... Es curioso, ¿no? Porque al final el Q1, o cada Q, las cosas van cambiando rápido. Y justo ayer, o antes de ayer, teníamos una reunión en la que decíamos joder, hace tres meses también pensábamos que el año iba a ir por un lado y también se nos ponen cosas por delante, oportunidades por delante y justo un poco en línea de lo que decía George, ¿no? A ver, obviamente decimos que no a muchas cosas, ¿eh? De hecho, parte de nuestro trabajo, efectivamente, es decidir qué sí y qué no. Y va a sonar mal decir que nos liamos la manta a la cabeza rápido y donde dije, digo, digo, Diego, pero sí que es cierto que no tenemos... O sea, lo pinto más como que no tenemos miedo, ¿no? A oye, se nos pone algo por delante que realmente evaluamos, que tiene potencial, que podemos hacerlo, que puede tener sentido y, oye, pues nos lanzamos, ¿no? Y es... Es bonito también como cada Q, aunque las cosas obviamente están mucho más estables a lo mejor que hace unos años y seguro que sí repasamos alguno de los podcast que grabamos hace un año o dos años, la situación es mucho más estable a nivel de... Tenemos, creo que tenemos los cuatro una visión mucho más a largo plazo. Sabemos más claro lo que queremos para este año, pero al mismo tiempo se nos ponen cosas por delante y, oye, en este Q se nos han puesto un par de cosas por delante que esperemos que se vayan materializando en los próximos meses, ¿no? Y creo que eso es bonito también, el ser capaces de tener esa visión más a largo plazo y tener esa estabilidad de, oye, el negocio crece. Hay oportunidades, las aprovechamos, las consolidamos, como todo lo que hablábamos de la parte de User Acquisition, de Data Analytics y demás, pero al mismo tiempo nos sigue picando un poquito y nos gusta, y nos gusta liarnos, ¿no? Muy interesante lo que comentaba, tío, porque al final estaba hablando de capacidad de adaptación, ¿sabes? Es decir que es como, oye, nosotros tenemos un plan y cuando vemos oportunidades, si tenemos capacidad, las aprovechamos. Eso es. O sea, que es... Yo creo que el día que eso deje de pasar ya no seremos produja que, o sea, porque hay una... O sea, como es parte, ¿no? Casi de la ADN de la compañía, el, oye, explorar, ¿no? De hecho, tenemos casi nuestra narrativa a nivel de marcas muy de exploración espacial. Por algo será, ¿no? Porque es esa búsqueda que siempre ha dicho Luis, ¿no? De, oye, ¿cómo salimos del planeta Tierra y cómo encontramos nuevos planetas? Que son nuevas cosas por ahí. Y luego serán nuevas galaxias y luego, o sea, quiero decir, ¿qué es eso? Y lo que mola también es cómo va subiendo el nivel de las cosas que hacemos. O sea, es decir, antes, oye, pues antes, un poco lo que comentaba Carlos, nosotros estamos muy metidos en el servicio. Ahora ya nos hemos podido elevar un poquito más gracias a que la capa de management está empezando a funcionar de lujo, a que tenemos una capa de board of directors que nos ayudan a ti, nos dan muchísimo soporte y también nos permiten centrarnos en otro tipo de pasos. Es decir, yo diría que estábamos explorando, pues, el sistema solar al principio, ¿sabes? Y ahora ya empezamos a lanzar sondas un poquito más allá, ¿no? O sea, eso es interesante, es un poco, si lo piensas, es un poquito fuera del sistema solar. Y yo sí que quería comentar una cosa que está implícita, es obvia, pero creo que siempre tenemos que recordarla y es que todo esto es gracias al equipo. O sea, es gracias, esto lo conseguimos gracias a que tenemos un equipo espectacular, a que las renovaciones se han incrementado notablemente, o sea, muchísimo, ¿vale? O sea, han crecido las renovaciones una cantidad brutal el último Q, el último trimestre o los últimos dos trimestres, diría. Y eso es gracias a que el equipo está currando muy bien, a que el equipo está siendo capaz, bueno, pues, de solucionar todos los problemas que tienen nuestros clientes a la hora de crecer y los que se van encontrando por el camino, que en muchas ocasiones, pues, tenemos que resolver muchas cosas para poder seguir creciendo. Y, ostras, eso hay que ponerlo de manifiesto. O sea, creo que es obvio, creo que siempre lo decimos y lo recordamos, pero hay que recordar y darles la enhorabuena porque conseguimos estos números, nosotros venimos a contarlos aquí, pero es el resultado de toda la gente trabajando a tope en ProductHackers. Entonces, enhorabuena, gracias y sigamos adelante. Ahora mismo somos como 90 personas aproximadamente ya en el equipo, ¿no? A veces también cuando uno va contando y gente nos ha escuchado un podcast y dice, bueno, ¿cómo sois? 40. Y digo, pues, no, somos 90. Hemos crecido bastante. Lo que ha dicho Luis, de hecho, creo que hoy más que nunca, ligado con esto que decía Luis, podemos estar aquí grabando tranquilos. O sea, porque alguna otra vez hemos grabado, pero no tan tranquilos, ¿no? Pero ahora es como decir, oye, es que ahora podríamos irnos los cuatro vacaciones que la compañía seguiría funcionando a pleno rendimiento. Y, bueno, hoy estamos, pues, como decíais antes, ¿no? Explorando otras cosas, otros sitios donde podemos aportar valor nosotros. Que, por cierto, visto que hay muchas ganas de contarlo, ¿no? Porque estáis ahí todos tal, pero, bueno, ya haremos algún episodio más adelante. Si queréis, chicos, tenemos por aquí pendiente de todo lo que ha pasado el Q. También, bueno, recapitulando, el año pasado hicimos como una modificación en la visión. Integramos una parte que estaba ya prácticamente en el ADN Product Hackers, pero no la teníamos tan explícita en la visión, que era que, bueno, que nosotros no solo queremos hacer crecer a las empresas, sino que nos queremos apoyar, además de un equipo excepcional, como ha dicho Luis, en las últimas tecnologías. Y por eso Product Hackers, siendo una consultora, pues, de growth, más cercana al mundo, pues, del marketing, jueves, pues, tenemos un CTO, tenemos un equipo técnico súper potente, hay mogollón de developers, hay gente que sabe de AI, o sea, aquí, técnicamente, esto es extraño, positivamente, para ser el tipo de agencia que somos. Aquí, George, tío, ¿qué cositas? Porque esto le hemos dado mucha caña. ¿Qué cositas están pasando la parte técnica en Product Hackers? Pues, justo, pues, a ver, es que están pasando bastantes cosas, además es que constantemente están pasando bastantes cosas, ¿no? Porque, bueno, un poco ligado con lo que hablábamos, de siempre estar retándonos a nosotros mismos, de siempre estar intentando, pues, mejorar el servicio hacia afuera y hacia adentro también, que son dos ejes súper importantes, pues, bueno, tenemos varias iniciativas en marcha, ¿no? A ver, por una parte, y esto es constante, ¿no? Pues, seguir impulsando y mejorando nuestra forma de experimentar, es decir, cómo nosotros hacemos esa parte de ejecución de los experimentos, ¿no? Hay una parte que la hace directamente, pues, el equipo de GMs, hay otra parte de Growth Managers, hay otra parte que la hace directamente el equipo de desarrollo, ¿no? O los developers, entonces, a nosotros algo que sí que nos gusta mucho es no quedarnos parados, es decir, no conformarnos. Además, bueno, siempre es retador para el equipo y que haya challenge en esa línea, pues, oye, pues, ayuda también a captar buen talento y a ir mejorándonos constantemente, ¿no? Pues, tenemos ahí, pues, por ejemplo, por poner un ejemplo, ¿no? Nosotros siempre, nuestro formato de experimentación o de ejecución de la experimentación, pues, es un poco similar a lo que suele hacer todo el mundo, ¿no? Pero sí que estamos buscando, por ejemplo, pues, empezar con una tipología de experimentación que no es server-side, pero sí que estamos intentando aprovechar, pues, las cedenes de nuestros clientes con todo este tema del edge computing para poder hacer experimentos más profundos, cambios, pues, que no se pueden hacer cuando los haces en clientes, es decir, en el navegador directamente, que es lo típico que hace todo el mundo y, sobre todo, pues, ser mejores, pues, con temas que no le gusta, que no le gusta a la gente, ¿no? Pues, por ejemplo, oye, problemas que puede tener de performance la web, temas de flickering y demás, ¿no? Entonces, eso, bueno, es una línea que está ahí en proceso de investigación porque todavía no tenemos nada claro, pero lo estamos investigando y puede ser una buena línea, ¿no? En otra, también en esa dirección más interna, algo que también siempre estamos mirando y nunca nos conformamos es un poco buscar la forma de cómo nosotros mismos podemos ser más eficientes, es decir, cómo mejoramos la operativa, cómo nos eficientamos a nosotros mismos y, ¿por qué? Porque al final esto es algo que siempre redunda en, primero, en la calidad de la ejecución que nosotros hacemos con nuestros clientes y en la satisfacción de los clientes per se y es lo que buscamos, ¿no? Un poco también muy alineado con lo que comentabais antes de renovaciones, oye, pues, un servicio, un buen servicio, un servicio excelente, pues, siempre nos va a ayudar, ¿no?, a renovar. Ahí, por ejemplo, Andrés Velasco, que es nuestro manager de ingeniería de los devs que damos servicio a los clientes, pues, siempre ha tenido como una visión para nuestros desarrolladores, ¿no? Y es que fueran consultores de growth, consultores de growth a nivel interno, a nivel de desarrolladores, ¿no?, a nivel técnico. Y, bueno, y es un poco también lo que estamos ejecutando, sobre todo, pues, para dar el máximo soporte posible al resto de áreas de la compañía, porque lo que no tiene mucho sentido es que estemos, que los desarrolladores estén totalmente aislados, sino que tienen que conocer hoy en la operativa del servicio y tienen que ser capaces de ayudar a otras áreas. Y por poner un ejemplo ahí de algo que hemos hecho y que nos puede funcionar bastante bien, pues, hemos estado identificando experimentos de alto impacto, es decir, experimentos que nuestros clientes han funcionado de una forma, digamos, superior a la media, ¿no? Y eso nos va a permitir a futuro, pues, ser más conscientes de esa tipología de experimentos, quizá tener más impacto en nuestros clientes, nos va a ayudar también, pues, oye, pues, a reutilizar partes que ya hemos usado en el pasado, de forma que seremos incluso más eficientes de cara a los clientes, ¿no? Y podemos hacer más experimentos que redundará en mejores resultados para nuestros clientes. Entonces, bueno, son dos líneas, ¿no? Vamos a decir una externa, que es la que le damos también mucho impulso, intentamos mejorar ese servicio y esa línea interna que al final redunda siempre en lo mismo, que es mejor servicio para nuestros clientes, ¿no? Y luego con todo esto también, pues, un tema que hemos hablado ya desde hace bastante tiempo es, oye, nosotros ejecutamos esa parte de experimentación para los clientes, pero luego el equipo técnico del propio cliente tiene que hacer la implementación final, ¿no? De todos los experimentos, de todos los aprendizajes que sacamos, ¿no? Entonces, muchas veces, pues, los clientes, oye, pues, su equipo técnico está saturado, tienen ya backlog de aquí a tres años y es difícil poner en marcha, todos los aprendizajes que tiene el cliente con nosotros. Entonces, ahora mismo estamos intentando cerrar un poco ese ciclo de vida de nuestros experimentos y estamos poniendo en marcha un nuevo servicio que va a ser de implementación final para los clientes, ¿no? En este caso vamos a empezar por los clientes que utilizan Shopify, a ofrecérselo, porque existen multitud de tecnologías en el mercado, no podemos abarcar todas, entonces nos centramos en una inicialmente, que es Shopify, y con un poco con ese objetivo, ¿no? De, oye, aparte de ayudarte a obtener todos estos aprendizajes con nuestro formato de experimentación, te ayudamos también en esa fase posterior de implementar todos estos aprendizajes, ¿no? Porque si no, también, oye, pues, corre el peligro de que se queden un poco en el aire todos esos aprendizajes. Y creo que eso, de momento, es un buen resumen, yo creo. La verdad que sí, y yo creo que también tangibilizas mucho esta apuesta por la tecnología y desde aquí un poco en línea con lo que decía Luis antes también, ¿no? Muchas gracias a nuestro equipo técnico porque hacen cosas sorprendentes, ¿no? Que nos permiten no solo funcionar mejor como agencia consultora, sino lo que decías tú, George, ¿no? Ser más eficientes para prestar el servicio a nuestros clientes, que es una máxima que tenemos con, bueno, por eso también tenemos un parte del equipo técnico trabajando en experimentos, el producto propio, para agilizar todo esto. Lo del edge computing que me parece brutal si damos con, conseguimos algo ahí que funcione, es un game changer. O sea, al final que, joder, mola mucho hablar de estas cosas. Total, totalmente. Mola, mola. Y no tenemos que perder esa base, ¿no? Un poco porque, y yo creo que lo comentabas justo al principio, Corti, que un poco también diferencial es esa base más tecnológica que buscamos, ¿no? Respecto a otra tipología de agencias y que estamos siempre buscando, pues, oye, ¿qué es lo mejor para nuestros clientes? ¿Qué es lo mejor para dar el servicio? Eso es. Bueno, y en toda esta búsqueda de qué es lo mejor para nuestros clientes, nos hemos encontrado una oportunidad, que ya nos la encontramos el año pasado y que está liderando Carlos, que es un poco el eje central un poco de hoy, aunque hemos hecho este contexto más abierto. Charly, bueno, Charly, Carlos, nuestro CFO, pues, ahora también, va a salir una noticia por ahí, ¿no? Como que, no es CFO, pero ahora CEO de ProductHack. No, es las dos cosas. Aquí en ProductHack nos encanta el pluriempleo. Nos encanta currar más, ¿verdad? Carlos, que te hemos puesto aquí a liderar. Dale, cuéntanos un poquito, ¿qué es esto de ProductHack es Talent? ¿Por qué surge? ¿De dónde viene todo esto? Sí, genial. Bueno, al final, yo creo que es una evolución un poco natural, ¿no? De ProductHack es también a nivel de servicio. Y ahora cuento un poco también por qué. Pero todo gira alrededor de un perfil, principalmente, aunque luego contaré en Talent un poco todo lo que queremos cubrir, porque no es solo este perfil. Pero todo surge alrededor de un perfil que para nosotros dentro de ProductHack es crítico y es un perfil que prácticamente, no diría que nos hemos inventado, pero quizás sí que lo hemos evolucionado y lo hemos hecho un poco a nuestra... Lo hemos cortado por nuestro patrón, ¿no? Y es la figura del Growth Manager, que, bueno, pues luego tiene sus distintas derivadas o sus distintas vertientes, más hacia Growth Strategies, bueno. Pero tienes un perfil generalmente bastante transversal, que yo creo que es un perfil que está en la intersección entre producto, tecnología y marketing, probablemente, que al final es un perfil que recoge o que es la esencia de nuestro servicio, ¿no? Son personas profesionales con unas características que, bueno, que tienen esa visión estratégica, pero también esa parte de ejecución que, de alguna manera, son los que están ayudando a las empresas a crecer, ¿no? Que no deja de ser nuestro objetivo como compañía, cómo ayudamos a nuestras empresas a crecer, ¿no? Entonces, claro, esta figura del Growth Manager, que podemos profundizar luego, si queréis, en qué es o cómo se... o cómo la estamos perfilando nosotros, da en un primer momento como resultado el que creemos ProductHack es Skull, que al final, pues, lo que nos damos cuenta desde ProductHackers es, oye, faltan profesionales con estas características, ya sean partes muy concretas, que son algunos de los programas que estamos sacando desde ProductHackers, como puede ser la parte pura de experimentación, hasta un perfil mucho más global, ¿no? Mucho más completo, que de ahí sale la formación también de Growth Manager Certification, ¿no? Entonces, Skull nace como respuesta a esa necesidad de que nos cuesta encontrar perfiles que tengan estas características que estamos definiendo nosotros, y un poco la siguiente evolución que nos encontramos es, oye, estos profesionales que de alguna manera están, o sea, existen, nosotros estamos contratando, es verdad que les formamos, es verdad que tenemos un onboarding muy fuerte porque hay partes, a lo mejor, que no van a obtener fuera de ProductHack, que es parte de ese conocimiento que queremos, parte de esas habilidades que buscamos, que no las van a encontrar fuera, entonces, por eso tenemos un onboarding potente, pero, bueno, al final estamos creando una categoría de profesional que de alguna manera mucha gente que nos sigue y que está dentro de nuestra comunidad, o no necesariamente cada vez, incluso más fuera de nuestra comunidad, es un perfil que se demanda porque es un perfil necesario, o sea, al final son perfiles que ayudan a las empresas a crecer, ¿no? Entonces, decimos, oye, pues si estamos formando a estos profesionales y de alguna manera es una necesidad que identificamos en el mercado, que es que van a hacer falta más Growth Managers, pues, ¿por qué no vamos a ayudar a las empresas a encontrar estos perfiles? No solo vamos a encontrar Growth Managers, ahora sí que desarrollamos un poquito más qué creemos o qué queremos que sea Talent, pero, bueno, surge un poquito como esa segunda derivada del perfil de Growth Manager. Y para mí surge desde una doble vertiente también, ¿no?, Talent. Por un lado, por el lado del cliente o de la empresa, vamos a decir, nos encontrábamos con dos casuísticas o dos tipos de empresas que quizá ya no estaban en el momento de trabajar con ProductHackers o que quizá desde el lado de la consultora no podíamos ayudarles tanto, que es, por un lado, desde ProductHackers nos estamos centrando mucho, también por una cuestión de impacto y de resultado, nos estamos centrando mucho en ir a empresas, a trabajar con empresas más tipo Corporate, y ahí, pues, lo estábamos comentando, ¿no?, y cada vez tenemos empresas clientes más grandes, tenemos un impacto mayor y tenemos un rol mayor desde la consultora y creo que nuestro servicio encaja muy, muy bien con este tipo de empresas. Pero, claro, ¿qué pasa con la que es la gran masa de las empresas en España y en prácticamente cualquier país, que son las pymes, que son startups y que son empresas también no necesariamente perfil startup, pero que sí son empresas de tamaño medio, que quizá desde la consultora no estemos en el momento ideal para poder prestarles servicio y que a lo mejor no necesitan exactamente el servicio que damos nosotros, sino que necesitan un perfil un poquito más de producto, un poquito más marketiniano, un poquito más transversal muchas veces, que les ayude a lo mejor a encontrar Product Market Feed si es que no están ahí, o que les ayude a dar esos primeros pasos de cómo escalar, cómo crecer, pues, oye, desde la consultora no te puede ayudar, pero seguramente si eres capaz de incluir un perfil que esté más o menos cortado por nuestro patrón, pero con algunas características específicas, pues, seguramente te puede ayudar a crecer. Idealmente, que aquí luego Luis hablará seguramente del efecto un poco de comunidad que queremos crear también con Talent y School alrededor de Product Hackers, pues, seguramente, si somos capaces de poner a esta persona que trabaje siguiendo nuestra metodología y que ayude a esta empresa a crecer, a encontrar el Product Market Feed y a dar sus primeros pasos como escalando, pues, oye, posiblemente en uno o dos años puedan llegar a ser clientes de la consultora de alguna manera, ¿no? Eso por el lado de las empresas a lo mejor que por tamaño, por momento, no estaban en situación de trabajar con Product Hackers, ¿no? Pero también hay otros casos que ya sí son empresas con las que podemos, incluso estamos trabajando desde la consultora, son empresas ya más grandes, más córporo y tomás scale-ups, pero que quieren montar o que necesitan montar sus equipos internos, ¿no? Y aquí nos hemos encontrado, sus equipos internos de Growth, aquí nos hemos encontrado con varios casos desde la empresa que ya, bueno, de hecho, uno de nuestros primeros clientes de Talent es un cliente de la consultora que nos contrata precisamente porque quiere empezar a montar un equipo y porque quiere inicialmente una persona que sea un poco el punto de contacto, el nexo de su empresa con nosotros, ¿no? Que sea la persona que realmente saque todo el jugo, estraiga todo el jugo del trabajo que estamos haciendo junto a ellos desde la consultora, lo intervice para la empresa y sea capaz, pues eso, de aprovecharlo al máximo, ¿no? Y de trasladarlo de la mejor manera posible a sus equipos de producto y de desarrollo. Muchas veces, bueno, estaba hablando George de que cada vez nos estamos metiendo más en desarrollos finales, ¿no? Pero no todos los clientes, hay clientes que tienen las capacidades si no lo necesitan y, bueno, lo pueden hacer ellos. Pues de alguna manera este perfil puede ayudar a extraer todo el conocimiento que aunque nosotros se lo damos muy mascado al cliente puede ayudar a extraer y aprovechar todo el conocimiento que les estamos dando de la consultora para que todo eso se traslade al producto final, ¿no? Entonces, de alguna manera, está esa tipología de clientes y luego hay clientes más grandes que directamente oye, pues no me interesa trabajar con vosotros pero sí me interesa tener un equipo de growth interno, ¿no? Pues oye, perfecto, sí, por lo que sea nos hemos encontrado empresas que por política interna pues no pueden contratar más consultores de los que ya tienen, ¿no? Y hay alguna consultora que les tiene ahí bloqueados pero no hacen growth pues bueno, pues tengo que montar mi equipo interno de growth pues oye, sin problema como sé que no eres cliente potencial para mí desde la consultora que es a lo mejor de donde podría sacar más valor o al menos un híbrido a lo mejor como este cliente pues perfecto, te ayudo a buscar los perfiles y te ayudamos a montar ese equipo de growth para que puedas aplicar nuestra metodología nuestra forma de crecer y lo puedas hacer internamente de la mejor manera que puedas, ¿no? Eso por el lado de las empresas, ¿no? Y de los clientes y luego tenemos por el lado de los candidatos que también para mí tiene dos vertientes, ¿no? Por el lado de los profesionales por un lado para nosotros tenía sentido montar talent porque tenemos un proceso de selección súper potente nos lo dicen muy a menudo la gente que pasa por nuestros procesos de selección somos muy, muy, muy finos entrevistando somos muy finos haciendo casos prácticos bueno, al final un poco de esa necesidad que hablaba al principio de encontrar estos profesionales cortados por este patrón surge también la necesidad de ser muy buenos contratando, ¿no? y esto nos ha hecho que durante estos años hayamos aprendido, hayamos mejorado hayamos iterado mucho el proceso de contratación y hayamos hecho un proceso súper exigente y súper cualificado, diría yo, ¿no? Nos hace encontrar profesionales muy, muy, muy top a veces nos equivocamos, obviamente y habremos descartado profesionales muy potentes pero bueno, hemos aprendido mucho en estos años cómo hacer y cómo encontrar muchas veces estos diamantes en bruto muchas veces también, ¿no? entonces queríamos aprovechar eso y además entrevistamos a cientos de perfiles la verdad es que no tengo el número el otro día lo intentábamos sacarlo pero es que justo hemos cambiado de herramienta interna de los procesos pero no sé a cuánta gente habremos entrevistado específicamente para el puesto de Growth Manager, ¿no? pero cientos de perfiles no sé si llegaremos a los miles pero quizás sí y al final encontramos perfiles con infinidad de características diferentes y muchas veces y esto a veces es un poco contraintuitivo con algún cliente y algún potencial cliente me lo ha dicho y dice, oye, pero me vais a enchufar algún descarte vuestro y digo, pues a lo mejor sí o sea, no es malo que un descarte nuestro pueda encajar en un cliente, ¿no? y puede sonar raro pero es cierto que hay perfiles con características muy diversas muchos perfiles que pueden no encajar en ProductHackers por muchos motivos y uno de ellos, por ejemplo puede ser momento temporal de qué necesitamos en ProductHackers por ejemplo, ahora estamos contratando muchísimo perfil enfocado a e-commerce porque nos están entrando muchos clientes de e-commerce eso quiere decir que pues podremos estar descartando profesionales muy potentes más enfocados a producto a SaaS a, bueno diversidad de cosas o a lo mejor en este momento necesitamos más perfiles enfocados a la parte de experimentación y CRO y no tanto alguien que sea bueno en la parte más de producto o un perfil un poquito lo que decía antes ¿no? más marketingiano más transversal pues oye multitud de motivos por los que podrían no entrar en ProductHackers o que simplemente nos hayamos equivocado y lo hayamos descartado pues porque a alguien alguno de los managers que está entrevistando pues no le entró bien por los ojos en ese momento pero en cambio tiene un encaje brutal con algunos de estos clientes ¿no? entonces al final pues tanto ya os digo tanto a nivel de proceso todo lo que hemos aprendido como pues todos estos candidatos profesionales que estamos viendo que también aquí hay un efecto de comunidad oye pues nos llega mucha gente pues por todo el esfuerzo que hacemos y que hacéis desde el equipo de marketing por el posicionamiento de marca que tenemos hay mucha gente que se acerca a nosotros gente que quiere estar pues si no puede trabajar en ProductHackers si le gusta trabajar en alguna empresa que vaya a estar cercana ahora también contamos un poquito que otros servicios queremos dar desde Talent y luego por el lado de los profesionales teníamos una segunda pata que que es Skull que ya he contado un poquito también esa primera evolución de y ya lo hemos hablado en varios podcast de por qué surge Skull y Skull está creciendo muy bien y vamos formando cada vez a más profesionales y de alguna manera Talent nos va a ayudar a la escuela también pues a ayudar a hacer mejor match o hacer más match entre profesionales que se están formando con nosotros que están adquiriendo habilidades que el mercado demanda y empresas que están buscando perfiles de este tipo y desde Talent pues podemos centralizarlo de alguna manera dejamos que Skull se centre en la parte más educativa más formativa y nosotros desde Talent pues lideramos también esa parte que al final pues oye va a dar si todo va bien va a dar más empleabilidad a las personas que salgan de la escuela y eso de alguna manera pues va a repercutir en que más gente se quiera formar con nosotros ¿no? si somos capaces de demostrar que te estás formando en habilidades que el mercado demanda pues obviamente más gente querrá formarse con nosotros entonces al final pues un poco con estas lógicas surge Talent ¿y qué es Talent? pues Talent arranca y una primera pata y la pata más superficial quizá sea este servicio de vamos a llamarlo de headhunting o de recruiting que básicamente te ayudamos a encontrar profesionales o equipos completos del mundo del growth y bueno pues es verdad que el perfil que más nos están pidiendo estos primeros meses es ese perfil de growth manager que comentábamos pero no nos quedamos solo ahí ¿no? tenemos perfiles de product manager tenemos perfiles de data nos están pidiendo algún perfil de diseño bueno pues un poco todos los perfiles que también trabajamos nosotros dentro de Product Hacker los vamos a trabajar desde Talent ¿no? pero no solo nos quedamos en ese headhunting y recruiting sino que que vemos más servicios asociados o incluso de mayor valor añadido dentro ¿no? por ejemplo no nos queremos quedar solo en la contratación y de hecho no es lo que quieren nuestros clientes a día de hoy no solo queremos contratar un perfil y dejártelo ya trabajando para ti oye pues hay mucho valor en eso por lo que os decía tanto por proceso como por candidatos como por profesionales que están en nuestro entorno ya sería un servicio muy valioso pero creemos que hay todavía mucho más valor en acompañar a ese perfil acompañar a ese perfil de muchas maneras diversas ¿no? en principio lo que estamos planteando es un bueno hay distintos servicios podemos profundizar todo lo que queramos pero en principio lo que planteamos es oye te ayudamos a encontrar este perfil y este perfil durante el primer año idealmente que esté trabajando contigo pues le vamos a dar un seguimiento y un acompañamiento este seguimiento y acompañamiento puede ir desde algo un poquito más light de oye pues un growth strategies que se va a reunir cada cierto tiempo una vez a la semana con ese perfil para bueno pues para ver cómo está definiendo la estrategia cómo está enfocando pues la experimentación qué vías de bueno qué north está la vez definido bueno un seguimiento un poquito más light hasta un perfil que se integre completamente dentro de nuestros chapters de producto de e-commerce que de alguna manera puede llegar a ser un implant también es decir contratado por ProductHackers pero dando servicio casi a tiempo completo al cliente y de esta manera al final no deja de ser un perfil que va que va a ser 100% ProductHackers ¿no? o 95% ProductHackers porque al final va a ser un perfil que va a estar integrado que va a estar viendo qué pasa en otros clientes que va a estar viendo mejores prácticas va a tener acceso un poco a bueno pues a lo mismo que tienen todos nuestros growth managers dentro de dentro de ProductHackers ¿no? entonces al final vemos el valor ya os digo no solo en esa parte de contratación sino también en todo el seguimiento de todo el acompañamiento que podemos dar ese perfil para pues para exprimirlo al máximo ¿no? pasado un año pues probablemente ya sea un perfil que esté 100% capacitado para estar implementado o para estar funcionando al 100% dentro del cliente ¿no? que es incluso en casos de perfiles implant lo que recomendamos muchas veces a nuestros clientes es que pasado un año o máximo dos pues ya estén contratados por el cliente porque bueno pues su curva de aprendizaje quizás se haya aplanado bastante en ese momento ¿no? y luego hay una tercera pata que ya no sería solo Headhunting y Recruiting que tiene que ver también en cómo ayudamos a dinamizar y agilizar quizá equipos digitales vamos a ampliarlo aquí un poco a digitales ¿no? y de hecho aquí ya tenemos nuestro primer proyecto que en principio lo hemos o lo está liderando Product Hackers desde un punto de vista más consultivo estratégico pero que tiene que ver en cómo ayudamos a grandes clientes a grandes empresas a pues eso a trabajar mejor dentro de sus áreas digitales ¿no? a entender muy bien bueno qué metodologías pueden aplicar cómo pueden agilizar qué reuniones hacen cómo deberían estructurarse qué tipo de perfiles deberían incluir dentro de cada equipo y luego obviamente pues desde Talent ayudarles a complementar o a completar esos equipos con los perfiles que les falten ¿no? esto es un servicio que estamos haciendo ya para un banco en Latinoamérica que a futuro queremos liderar y vender desde Talent porque está mucho más vinculado a cómo se estructuran los equipos y a cómo funcionan que quizá al puro crecimiento bueno va a ser un poquito la intersección quizá ¿no? entre Product Hackers y Product Hackers Talent pero es un tipo de proyectos que también queremos abarcar desde Talent y luego esto que ahora le dejo Luis un poco que seguro que quiere complementar creo que cierra muy bien también esa parte de vamos a llamarlo de comunidad ¿no? nosotros queremos que estos perfiles que entren en clientes aunque no estén acompañados aunque no estén necesariamente vinculados al 100% a nosotros de alguna manera sientan Product Hackers ¿no? y sientan Product Hackers y seamos capaces de incluso aunque estén solo del lado del cliente acompañarles y hacerles parte de nuestra comunidad y seguir convirtiéndonos de alguna manera también con esto ya trabajes en Product Hackers o trabajes en un cliente seguir convirtiéndonos en la empresa referente del mundo del growth vamos a decir en habla hispana y esperemos que dentro de no mucho en muchos otros idiomas ¿no? pero bueno de momento podemos decir que en habla hispana entonces ya trabajes para Product Hackers ya te hayamos ayudado o ya te hayamos formado desde la escuela ya trabajes con nosotros como cliente o te hayamos ayudado como profesional a encontrar tu siguiente reto profesional dentro del mundo del growth en un tercero que todo gire de alguna manera en torno a Product Hackers ¿no? y creo que es lo bonito de Talent y como también un poco pues cierra ese círculo y no sé me habré dejado cosas seguro pero comentad vosotros también que sabéis de dónde viene esto de hecho vamos lo cuadrado se nota estudiado está de vacaciones pero se lo ha preparado Luis si quieres a lo mejor esta que ha salido varias veces esta visión un poco de cómo se interconectan todo el offering de Product Hackers y esta parte como de comunidad ¿cuál es tu visión aquí? ¿cómo se enraiza todo esto? Sí, la verdad es que Carlos lo ha contado muy bien pero vamos mira yo al final creo que por ejemplo Product Hackers desde el día uno si lo pensáis y si miráis un poco atrás o sea las cosas que hacemos cómo las hacemos siempre hemos tenido ese esa percepción de comunidad ¿vale? o comunidad barra ecosistema es que ecosistema es verdad que es una palabra tal que tú ves como sinergias ¿no? pero bueno es verdad es que es ecosistema es comunidad o sea al final siempre o sea hemos estado generando contenido gratis para toda la gente que está ahí fuera y cuando digo que generamos contenido para la gente que está ahí fuera es que un poco también nuestra visión aunque no esté directamente escrito es ayudar a crecer a todas las empresas ¿vale? eso es algo que hemos dicho en muchas ocasiones de hecho creo que no sé si en tu libro y el mío corte y creo que hacemos alguna referencia a esto es decir oye ¿por qué sacamos ese libro? ¿por qué contamos nuestras metodologías? ¿por qué? pues porque queremos ayudar a crecer a todas las empresas y cuando digo a todas las empresas digo incluso a nuestra competencia ¿vale? a los que muchos o sea muchos de las personas o de las empresas perdón con las que competimos en licitaciones y demás las hemos formado nosotros también ¿vale? o sea ahí te dices ostras pero qué sentido pero qué sentido tiene esto y es que es parte de crear un ecosistema para que os hagáis una idea es o sea lo que siempre intentamos hay veces que no es posible pero siempre intentamos que o sea imagínate tenemos una relación con alguien del tipo que sea siempre intentamos que quede en positivo ¿vale? y os voy a poner el ejemplo más feo un despido ¿vale? nos ha pasado en varias ocasiones o sea no una ni dos yo diría que incluso más que alguna persona que hemos despedido nos ha terminado trayendo un cliente ¿vale? y esto a mí me parece un ejemplo muy claro de todo esto porque todo el espectro que hay entre medias desde pues yo que sé nosotros que amamos la marca todos los que trabajamos en Product Hackers hasta el punto en el que una persona a la que has despedido que a lo mejor tendría que estar enfadada te termina trayendo un cliente ¿vale? porque intentamos hacer o sea intentamos que hacerlo lo mejor posible ¿vale? obviamente hay veces que nos sale todo lo bien que debería o que nos gustaría pero lo intentamos un cliente que por ejemplo imaginaos que también nos ha pasado pues que a lo mejor no estuviera contento con el servicio que nos ocurría más en los primeros años de servicio oye pues intentábamos dar algún mes más de servicio es decir hacíamos un esfuerzo porque ese cliente quedase satisfecho y es que eso nos ha traído o sea eso ha conseguido que algún cliente que en un momento dado no estaba contento con el servicio le dimos una vuelta más estuvimos trabajando y luego nos ha traído otro cliente ostras o sea parece una tontería pero pensadlo bien si realmente somos capaces de en lugar de verlo como oye soy una consultora de recursos humanos cojo una persona te la enchufo aquí y hasta luego y si necesitas otra me llamas vale pues si en lugar de eso conseguimos que estas personas a las que al final si lo pensáis en el servicio más interesante de talent les vamos a dar formación les vamos a hacer un seguimiento ostras queremos que esa persona esté súper in con su empresa pero también queremos que si en el futuro imaginaos una de estas pibes o una startup que está empezando que a lo mejor esté facturando pues yo que sé 50, 100 mil euros al mes de repente empieza a funcionar bien este growth manager que hemos encontrado imaginaos o bueno si voy a decir growth manager porque quizás es como el perfil más clave este perfil que hemos encontrado ahí si necesita ayuda ¿a quién va a llamar? o sea es decir si tiene que experimentar a un nivel más alto ¿con qué consultora va a trabajar? ¿va a tener que hacer una licitación? porque al final él utiliza nuestras metodologías ha trabajado con nosotros le hemos ayudado a desarrollar su carrera profesional y una de las claves fundamentales de ProductHackers es el equipo o sea es decir es que no vendemos no te decimos bueno pues aquí tienes un growth manager que ahora empezamos a hacerlo pero el servicio de consultoría tenemos growth manager que se conecta con o sea que tiene cubierta esa parte de diseño además en un porcentaje con lo cual el coste no es el de un perfil completo que se conecta que no es el perfil de ingeniería que es capaz de hacer desarrollos más complejos que se conecta con un growth strategist que es capaz de determinar una estrategia que impacte realmente en el negocio y que tenga un crecimiento claro el growth manager solo en un primer estado de la empresa puede ayudar muchísimo a que crezca entonces si la empresa crece que es lo que debería pasar eventualmente va a tener necesidades y si tiene necesidades pues podrá contratarnos a nosotros entonces si lo piensas lo que queremos llegar a hacer es conseguir que haya gente que esté muy contenta con cómo la hemos formado con cómo hemos ayudado a desarrollar su carrera con cómo les hemos ayudado a conseguir los objetivos que se había puesto con ese cliente es muy probable que en el futuro estas personas nos traigan más clientes o nos ayuden a crecer a nosotros también entonces es un poco el ecosistema y yo creo que es que es algo que si lo pensáis hemos hecho desde el principio o sea en Product Hackers y creo que es perfectamente tangible o sea en todos los casos de éxito todo lo que compartimos cosas que vamos a hacer en el futuro que son muy guays que no sé si corte y luego nos desvela alguna pero vamos que que es un poco ese ese enfoque ¿no? entonces yo creo que al final también me gustaría destacar ya para ir terminando es el la magia que tiene esto es que no es que te pongamos ahí un perfil porque decía Carlos nos hemos inventado el perfil yo estoy convencido de que nos lo hemos inventado ¿vale? o sea porque al final una cosa es un Growth Hacker de los que había antes que era un si lo pensáis en 2015 un Growth Hacker era un tipo que sabía mucho y que de forma mágica te iba a hacer crecer eso era ¿vale? y ahora lo que es un Growth Manager es una persona que sigue una metodología que sigue una serie de pasos concretos que está basado en el método científico que hemos ido desarrollando y hemos probado que funcionan que tiene una serie de hitos que tiene una serie de pasos que tiene que hacer una serie de evaluaciones para resolver un problema complejo o sea es que si lo pensáis una empresa es una cosa muy compleja en la que entran muchos actores diferentes con muchos perfiles con muchas visiones con muchas formas de trabajar ambiciones tal entonces claro yo siempre lo pienso y digo joder entramos a trabajar en una empresa que tiene 2000 empleados y les vamos a decir cómo crecer no no les vamos a decir les vamos a hacer crecer y lo vamos a demostrar con datos ostras tío o sea quiero decir entonces ese perfil tiene una capacidad de resolución tiene una serie una cantidad de herramientas un espectro de conocimiento que le va a ayudar a resolver todos estos problemas entonces al final la magia de talent desde mi punto de vista o sea del servicio que o sea de lo completo que es es que claro si te has inventado un perfil lo primero que necesitábamos también nosotros era oye si vamos a crecer rápido necesitamos tener muchos perfiles de estos porque es lo que nos va a permitir crecer es lo obvio en consultoría creo que no hace falta que lo diga pero ahí lo dejo entonces lo primero que hicimos fue talent o sea perdón lo primero que hicimos fue school entonces creamos una escuela para formar aquellas personas que estén motivadas para poder luego contratarlas pero también para ayudar a crecer a otras empresas y talent lo conecta a todo es decir es lo que desde mi punto de vista es lo que cierra este círculo en las necesidades que tenemos en Product Hackers porque hace mucho tiempo que nosotros contratamos a nuestros propios perfiles había una estimación por ahí que leí hace tiempo no sé si seguirá siendo aproximada o exacta pero creo que estaba entre 50 y 60 entrevistas para contratar un perfil somos muy 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 o sea diría que somos muy la parte en la que somos más no me sale la palabra tío ahora se me ha quedado o sea la parte en la que somos más joder no me sale excelentes no sé cómo decirlo pero a la que dedicamos más importancia es a los valores entonces es muy probable que alguien no encaje con los valores de Product Hackers entonces esa persona aunque haya sido un descarte técnicamente puede ser buenísimo y tenemos gente en descartes que es muy buena ¿vale? que es lo que he comentado antes Carlos es que es verdad o sea gente que es muy buena pero no cumple alguno de nuestros valores y eso no pasa nada o sea es que bueno cada empresa tiene sus valores ¿vale? y ahí es donde más gente vamos a poder en contacto y luego sobre todo tío para mí lo más importante es formación y acompañamiento porque si tú coges un growth manager ahora te vas ahí fuera al mercado boom growth manager 30.000 te contratas a un chaval que tiene muchas ganas que no sabe nada ¿vale? o sea que no sabe nada me refiero que por 30.000 pues tampoco vas a encontrar alguien que ya venga formado ¿vale? que empiece a trabajar pues oye tiene un skillset esto yo lo veo como los videojuegos tiene un skillset es tan bueno en esto en esto ¿vale? o sea en tres o cuatro cosas tampoco en muchas ¿vale? entonces si tú no le formas pues va a seguir siendo igual de bueno en esas cosas pondrá foco en una o dos cosas y poco a poco irá trabajando para intentar hacer crecer esa empresa pero si no tiene un seguimiento si no tiene un acompañamiento ¿cómo? ¿sabes? es decir es muy difícil desarrollarse y por muy difícil me refiero a que la forma en la que tradicionalmente se formaba un growth hacker antes de 2015 o antes de que existiera Product Hackers School la forma en la que se formaba un growth hacker era probablemente montas una empresa y antes de tener que cerrarla porque no tienes pasta quemas todos los barcos entonces aprendes de todo lo que haga falta conoces el negocio te metes era como se formaba antes ¿vale? y ahora de repente tenemos una forma o sea una manera de formarles en una metodología no en una serie de creencias o bueno o acciones concretas o hacks mágicos que te van a hacer crecer ¿no? o sea sino que te formamos una metodología y luego el acompañamiento me parece fundamental ¿sabes? porque al final tienes una persona que a lo largo del tiempo y esto es muy habitual ¿eh? cuando la gente empieza a experimentar o a tratar de hacer crecer una empresa experimentar es muy fácil de hecho quiero hacer un vídeo sobre ese tema pero experimentar es muy fácil puedes hacer millones de experimentos que no te lleven a nada ¿vale? que no tengan ningún impacto porque lo que más puedes hacer son experimentos voy a cambiar este texto pues claro que sí y probablemente no tengan ningún impacto puedes hacer millones de experimentos que no tengan ningún impacto lo interesante es que tengan impacto y para que lo tengan tienen que estar muy cerca de tu negocio y es muy habitual que muchas empresas de CRO y demás hagan muchos experimentos sin impacto pero lo que importa es que tengan impacto entonces por eso entra el perfil del Growth Strategist y por eso hacer un seguimiento a estas personas ir dándole un toque y decir oye ¿crees que este experimento va a tener impacto que esperas no sería mejor este otro o no deberíamos mirar más hacia acá ¿vale? ese seguimiento es oro ¿vale? porque ese seguimiento es fruto de toda la experiencia previa trabajando con muchos clientes en Product Hackers donde ya sabes un poco por dónde van los tiros del negocio y estás evitando muchísimo esfuerzo trabajo y tiempo de experimentos que no van a llegar a ningún lado por supuesto ya sabéis que la experimentación no siempre va a ser positiva pero es 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 súper interesante entonces a mí me parece que es un o sea es un servicio súper completo que tiene muchísimo sentido que creo o espero que el mercado también lo hemos construido o sea es decir al final un poco todo nuestro empuje de marketing va construyendo esa necesidad o ese conocimiento en las empresas de que tienen que tener un perfil que esté dedicado a que crezcan en digital ¿no? y al final ese perfil es un growth manager pues oye nosotros damos el servicio creo que cada vez el mercado va a ser más grande porque lo estamos construyendo y me parece que es la leche así que vamos a reventarlo con talent chavales no sé si me he dejado más cosas que yo me pongo a hablar de estas cosas y me emociono Mola yo fíjate escuchándote a ti y escuchando a Carlos estaba ahí pensando una cosa porque conectado luego con otra otra cosa que nos ha pasado recientemente que luego la saco pero es yo lo escucho y digo que poco valor le damos a algo que hemos hecho de forma consciente pero a lo mejor no estamos siendo capaces de entender la trascendencia que tiene es decir hablamos de nos hemos inventado el rol del growth manager la realidad no es esa o sea yo diría analizando en perspectiva y a lo mejor suena pues sonar a humo quien lo escuche oye tendrá su perspectiva pero yo sí que creo que al final lo que hemos hecho es profesionalizar una industria estamos creando al menos en España la industria del growth ¿no? antes había growth hacking había una serie de cosas de conceptos y tal pero no había nadie que lo hubiera armado no hubiera dicho venga cómo profesionalizamos esto y profesionalizar significa hacer muchas cosas que parte del camino yo creo que en su día sí que tuvimos la visión ¿no? de cómo mola esto el growth hacking pero qué chusquero es vamos a dar una vuelta y lo vamos a hacer bien y lo que pasa es que como hemos ido dando pasito a pasito a veces pierdes un poco todo lo que has conseguido y lo digo porque yo me acuerdo que cuando hablasteis Juanma y tú Luis con Sonelis el inventor del concepto de growth hacking el autor de hacking growth lo decía y me decías oye Son nos ha dicho que habla con mil consultoras de todo el mundo y es que no ha visto nadie haciendo lo que hacemos nosotros aquí o sea de tenerlo todo tan estructurado sistematizado que funcione ¿no? había mucho growth hacking por ahí suelto pero poca agencia que consiga hacer el deliver y yo creo que al final estos últimos cuatro años básicamente lo que hemos hecho es construir y estructurar esta industria nos hemos inventado varios roles que los hemos iterado porque también nuestra primera visión de lo que era un growth manager ahora ha cambiado lo hemos metido ya el último año el rol del growth strategy que es esa parte más de estrategia con más experiencia toda la parte de los chapter leads que ahí a lo mejor ya es algo más de nuestro sabor de cómo funcionamos más desarrollo profesional ahora hemos metido la figura de los industry leaders con Jorge Cano y al final creamos una serie de capas donde tienes al growth manager que es un poco el que lleva el día a día del growth de los experimentos de que encaje con la estrategia del cliente el strategy es una visión un poquito más más estratégica de entender que estamos trabajando las palancas adecuadas y que en el día a día no estemos perdiendo determinadas cosas y que también al final tiene ese pulso más con el cliente el chapter leader que es el desarrollo profesional y asegurar que tenemos los conocimientos y demás tenemos una figura como Juanma como Head of Growth definiendo todas las metodologías comunes y herramientas y la figura de los industry leaders como era Jorge Cano y Comer donde encima es un peso pesado que ha levantado miles de millones de facturación en clientes muy tochos que aporta todo eso ostras que cuando lo ves dices claro lo que hemos estado haciéndonos es inventarnos cosas porque nos molaba es que a lo tonto hemos acabado creando una industria que eso nos lleva a cosas que tú has dicho Luis ¿por qué formamos algunas agencias de la competencia que nos está pasando que vienen y las formamos en school porque bueno al final hemos creado el sistema sobre esto el growth que mola porque es verdad que a todo el mundo le gusta hablar de growth porque está muy cerca al negocio y tal pero claro a lo mejor nadie había sido capaz de seguramente no capaz no porque no fueran capaces sino porque no han dicho venga nos encabezonamos en hacer esto como nosotros lo hemos hecho con esa cabezonería de que esto tenía sentido hemos empujado hasta que coño hemos definido algo que muy seguramente evolucionará pero ahora mismo lo que tenemos y al final un poco parte de la gracia de tal es que al final te lo ponemos esto en cierta manera en tu compañía a funcionar es que lo hemos sistematizado hasta un punto donde por eso ahora tenemos más renovaciones por eso ahora los clientes están más contentos por eso el equipo funciona mejor además de que hay gente muy buena que curran y nos aportan mucho pero que entre todos entre todo el equipo de produjo que ya hemos llegado a este punto totalmente de hecho muy bueno verlo así cuando empezábamos con esto hablábamos un poco más del concepto de ese growth hacking como más adolescente hace tiempo ya que nos lo comentamos porque ya hemos pasado esa fase pero sí que hablábamos mucho de ese concepto de cómo estaba pasando la industria podríamos decir por esa etapa como más adolescente más hacking más oye pues voy a intentar replicar las estrategias de Airbnb cuando empezaba y luego hacer no sé qué y luego al final lo que siempre nos propusimos fue pasarlo a esa edad adulta que es donde donde yo creo que hemos llegado oye cómo se justo lo que decía Cordy cómo se profesionaliza todo esto cómo se madura y cómo se le da forma para que funcione en una tipología de empresas pues más desarrolladas más establecidas como Corporate por ejemplo entonces bueno ha sido ha sido un viaje la verdad bastante guay y lo que nos queda porque ya verás o sea todavía cuando hablas de la parte más hack y todo eso te acuerdas de algún periodo concreto estuvimos ahí estuvimos ahí fue divertido ¿verdad? hay vídeos de Luis por internet buscar Luis Díadeleo Growth hacking y que es muy guay claro pero bueno también el haber estado allí y haber hecho esas pruebas esos experimentos ese aprendizaje te lleva a darte cuenta de que eso no vale a largo y medio plazo te sirve para arrancar una startup un poquito al principio y ojo no la vayas a liar porque ahora ya la cosa es cada vez más compleja sí eso sirve al principio pero la realidad es que en cuanto a la empresa empieza de hecho cuando empiezas a tener una empresa deja de funcionar o sea hay que aplicar otro tipo de metodologías y yo creo que también es un poco bueno pues los aprendizajes que hemos ido llevando y que o sea yo creo que también lo que mola es que cuando decimos nos hemos inventado es verdad es verdad que claro hemos pasado por muchas etapas y hemos tenido que descartar muchas cosas y probar muchos enfoques hasta que hemos ido dando con los adecuados entonces y al o sea lo que mola bueno es que esto cuando la gente dice data driving o sea es que no podía estar más de acuerdo ¿sabes? porque al final es como o sea para nosotros es muy claro si un cliente crece o no crece ¿sabes? entonces y creedme si un cliente nos paga lo que nos paga y nos lo sigue pagando es porque tiene un impacto porque esto es así o sea le aportas un valor le reportas algo más de lo que cuestas ¿no? entonces yo siempre bueno esto lo he dicho siempre que es la validación real de un cliente el que te sigan pagando el que estén dispuestos a pagarte cantidades cada vez mayores también ¿no? que es lo que nos está pasando sobre todo con clientes que amplían servicios con nosotros o que amplían el servicio para que sea más rápido o más efectivo ¿no? pues bueno súper interesante en esto que decías de probar cosas para que no bueno habrá mucha gente a lo mejor que nos va escuchando de vez en cuando y no tiene toda la película cuando decimos probar en un momento determinado nos inventamos otro rol el de los business managers lo desplegamos es decir al final trajimos a una persona Vero que ahora es que la responsable de operaciones que fue la primera business manager lo desplegamos porque tenía sentido en más clientes y tuvimos un equipo de 4 o 5 business managers y después de un tiempo vimos que no aportaba el valor necesario ese rol pues seguramente por cómo lo habíamos definido o planteado nosotros al final es una equivocación nuestra por decirlo así y lo hemos desechado es decir lo desechamos y luego tiempo después ya ha venido el rol del growth strategist que tiene algún puntito que conecta pero que es un enfoque muy distinto porque está más centrado en estrategia y ya es gente que viene pues uno de los aprendizajes que tuvimos con los business managers no necesitamos gente que sepa de growth aquí o sea el nivel no es una con manager es alguien que aporta un valor brutal pero claro bueno que hay mucho en esta aventura de pegarte hostias del calibre pues de tener que contratar a 4 o 5 personas y luego recolocar parte y tener que pedir por desgracia a otras ayudarles a que vayan a otros sitios pero que tampoco se logra para mí no aprendizaje para otros que estén creando un vertical o alguna cosa o que tengan estas ganas de hacer algo distinto que es que esto no se consigue sin cicatrices esto requiere aprendizajes 100% crecer duele es que además yo no sé cuántas veces nos lo hemos dicho lo de crecer duele y es que es verdad aparte cuando estás construyendo algo que es nuevo porque si estuviéramos replicando una fórmula o sea una receta de alguien que ya lo hubiera hecho y sabemos que funciona que puedes coger cualquier empresa que ves ahí fuera y puedes replicar su fórmula si lo estuviéramos haciendo pues no habría ningún aprendizaje de hecho es del día 1 ya lo tienes montado y facturas un kilito te quedas con tu rentabilidad te compras un porche y ya está vivir la vida pero lo que estamos haciendo es totalmente lo contrario o sea estamos construyendo algo donde hay muchas recetas que ya están claras sobre cómo hacerlo bien o sea cómo facturar bien me refiero a consultoría en general muy orientada a marketing paid por ejemplo y sin embargo nosotros le estamos dando otra vuelta otra vuelta otra vuelta y además cada paso que damos le damos otro giro más entonces bueno pues al final la probabilidad de que haya algunas de las cosas que probemos que no funcione es alta pero es que es parte de la experimentación que tenemos que ir haciendo de hecho hay cosas que hemos probado muy rápido porque quizás nos quedamos también con esas historias que son como las más bueno pues las que te hacen la cicatriz de verdad pero también no damos muchos cortes también probamos una cosita esto no funciona a otra cosa y son acciones que probamos durante pues días semanas o con muchos meses o sea estas ya son más grandes las de meses ya te dejan cicatrices pero las de probar una cosa decir no este no es el camino volvemos atrás y probamos otra forma habríamos hecho miles de esas a lo largo del camino entonces bueno vamos avanzando y joder es lo que decía al principio que creo que vamos avanzando pero con muchas validaciones sobre todo o sea tenemos empezamos a tener muchos checks muchas validaciones incluso talent que lo acabamos de lanzar que es lo que estábamos comentando es que ya tenemos clientes y es increíble porque lo está lo comunicamos hoy ¿sabes? entonces mola porque o sea de forma oficial quiero decir ¿sabes? pero pero ostras tenemos o sea no sé a mí me parece que que tiene una validación o sea teniendo una validación bastante clara ¿no? y cada vez nos pasa más o sea yo creo que también cada vez o sea cuando has ido construyendo algo desde el principio y le has ido dando forma cada vez tienes que es bueno es la experiencia ¿no? que cada vez tienes más capacidad para hacerlo bien o fallar menos o sea que a ver si los siguientes pasos serán duros dolerá crecer pero ya no duele tanto ya cuando has alcanzado a cierta altura creo que es más fácil o no ya lo veremos ya lo contaremos en otro terreno eso es chicos nos quedan muchas cosas por hablar pero yo las vamos a dejar para otro momento porque todo esto de talent, school la consultora pues nos lleva también que estamos reorganizando cosas internamente bueno pero todo eso como ya vamos un poquito más de una hora lo dejamos así tenemos excusa para no tardar otros seis meses en grabar a ver si antes del verano hacemos un recap y contamos un poco qué cambios organizativos hemos hecho en los equipos que han soportado a la compañía marketing ventas en recursos humanos y nada más para soportar todo esto y tendremos ya un track record un poquito más claro de cómo ha ido si queréis para acabar Charlie venga vamos a hacer un llamamiento a quien nos esté escuchando que le pueda encajar esto de talent qué tienen que hacer qué tipo de empresas cómo te contactan nada pues muy fácil cualquier empresa que esté pensando o necesite montar un equipo de growth busque un growth manager busque algún profesional del mundo del growth y que le ayude a crecer y a llevar a su empresa al siguiente nivel y aplicar bueno pues nuestras metodologías y lo que como comentábamos al principio pues con los ratios de renovación que tenemos de clientes pues parece que la metodología y nuestra forma de trabajo funciona pues si quieres que busquemos al profesional que te ayude a aplicarla y a crecer cómo crecen los mejores pues nada ponte en contacto con nosotros me podéis escribir directamente doy mi email espero que no me spameen mucho pero carlos arroba producthackers.com me podéis escribir me podéis pedir lo que queráis me podéis conectar por linkedin y nada charlamos vemos qué necesitáis y vemos cómo os podemos ayudar si alguien quiere saber algo más de info talent.producthackers.com es la web ahí podéis conectar Luis George venga una frasecita final cada uno quien se anima oye pero una cosa corti no tienes o sea algunas fechas que la gente tenga que guardarse por si pasa algo muy bien tirado muy bien tirado aparte cuando se anuncie esto o sea cuando publiquemos esto ya deberíamos haber lanzado la web muy bien tirado Luis 25 26 27 de junio producthackers conference evento de la leche el día 25 tendremos a sonelis por aquí estará un tal Luis día del dedo también en el escenario una tal ya la paoli ex vp de growth de skyscanner tomás pollo bueno un montón de gente nos los traemos al mayor evento de growth del mundo porque literalmente va a ser así más de 500 personas en madrid espacio delicias iros a conference punto producthackers punto com y comprar vuestra entrada porque cuando publiquemos esto estará recién publicado y en precio early bird baratito pero va a haber contenido evento fiesta networking vamos luego ya que traemos a sonelis estará eso 26 visitando una masterclass de 4 horas talleres para empresas va a ser el festival del growth como el sitio es muy festivalero que ya lo veréis en la web es muy festivalero ya nos han dicho festival del growth del verano que guay tío yo estoy vamos estoy súper emocionado con esto y va a ser un bombazo estoy convencido y yo creo que también mola tío pues para la gente que escucha regularmente el podcast oye pues ahí lo tenéis como píldora informativa casi aunque esté colgado o sea una cosa es que la web esté ahí otra cosa es que no se haya dado tiempo a comunicarlo así que si te das prisa seguro que pillas alguna entrada de esta Shirley Bird ahí a tope y bueno yo me despido ya nada un placer como siempre estar por aquí es verdad que molaría por ejemplo para kudos o por ahí en verano tal hacer hacer otro a ver en qué situación me encuentro yo también porque tengo ahí cosas en el horno tú tienes un anuncio que hacer también por esa fecha junio o julio ahora es un anuncio totalmente entonces tengo cosas en el horno a ver cómo estamos pero bueno espero que estemos bien y eso bueno dilo no vamos a dejar la gente con la intriga ¿qué se viene en junio o julio? bueno pues se viene que voy a ser papá de un niño que se llamará Ryu con Y o sea que si todo va bien será growhacker será growhacker papá yo estoy growhacker pero de los de los hacks porque totalmente será sí 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 seguro que en sus 14-16 estáis haciendo dropshipping con Amazon con alguno mira qué hack he encontrado papá sería genial pero vamos o sea que se viene y además es que tengo fecha o sea la fecha que tenemos programada en principio es el 1 de julio así que voy a andar justo ya veremos qué tal va la cosa espero que sí que nos dé tiempo a todo y además como buen autónomo autónomo societario pues en 1 de julio ¿sabes lo que digo? para que me pille las vacaciones o la paternidad en verano ¿sabes? o sea que todo bien calculado organizado yo os veo ahí con el calendario cuando estabais ahí preparando no una semana más tarde tal pim pam ya os iré contando qué tal va todo genial tío que va a ir fabulosamente bien ya os tío una última palabrita tú estás cocinando algo o intentándolo algo ¿no? no no yo todavía 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 no todavía no pero bueno muy hypeado la verdad con el evento oye mola que que se haya anunciado y cuando salga pues pues seguro que causa bastante impacto así que genial muy hypeado tiene muy buena pinta buenísima pinta el espacio creo que mola bastante mola mucho así que va a ser eventazo la verdad ya teníamos ganas yo creo todos de poder montar un evento así de este calibre y justo mira al principio que no sé de qué estábamos hablando y salía y salía Sonelis y ahora vuelve a salir ¿no? que con el evento que va a ser va a ser un pepino así que nada oye un placer como siempre y nada esperemos que podamos volver muy prontito y contar muchas novedades que se están cocinando por ahí así que nada antes de que Luis tenga al retoño por aquí tenemos que hacer otro porque luego va a estar más complicado tener el podcast durante un tiempo así que compromiso antes del veranito toca otra chicos muchas thank yous y a los que nos estáis escuchando lo mismo gracias por todo hasta la próxima semana y un fuertísimo abrazo mucho grud a todos adiós gracias a todos gracias a vosotros muchas gracias a vosotros